La Consellería de Sanidad y los sindicatos con representación en la mesa sectorial han acordado implantar una jornada laboral de un máximo de 35 horas por semana en el horario ordinario. Esta medida ha sido votada por la mayoría de los sindicatos, pero ha contado con la abstención del CES. Nuestra abstención por una sencilla razón. Nosotros, después de ser la treceava comunidad autónoma que se pone en vigor, en la que van a entrar las 35 horas, se nos va a implantar en un periodo de tiempo de dos años, o sea que nos parece largo y tarde. El tema que nosotros vemos es el tema de los sábados, el tema que más nos afecta y el que piden todos nuestros afiliados. Esta medida ya vigente en 11 comunidades autónomas se implantará de forma progresiva y se hará completamente efectiva a partir del 1 de enero de 2025. Me parece bien, todo lo que sea el bienestar de los médicos, será bueno, ¿no? Para los pacientes con la lista de espera que hay, desde luego, no parece muy buena, pero el personal también necesita llevar el trabajo de una manera más ordenada y a lo mejor, pues para ellos sí que es buena. También se ha acordado limitar las agendas de los médicos de familia a 35 citas diarias y de 28 en las de pediatría.